Ok, mami Pero no puedo Me tomé una botella, dos botellas La revolví con cerveza Para olvidarme de esa Que con otro me engañaba Y yo tampoco que la amaba Pero me salió malvada Una experta mentirosa Y en el amor Peligrosa, peligrosa Pero deliciosa Peligrosa, es peligrosa Jugo conmigo La descarada Peligrosa, peligrosa Pero deliciosa Peligrosa, es peligrosa Jugo conmigo La descarada Ya nada te importa, ya nada es igual Llevo cuatro meses Sin poder cantar Y aunque hoy no te llame Yo si quiero verte No he podido yo sacarte de mi mente Ya no quiero Perderte Oh no Mientras me castigo Con la soledad Juegas a vestirte de felicidad Y aunque a tus amigas no le digas nada Tú también lo sabes, se ve en tu mirada Aunque sigas callada Aunque sigas callada Oh no Haré lo necesario para olvidarte Aunque me toque cambiar Y no sé nunca más Lo que fue ya no me importa, igual no volverás Haré lo necesario para no pensarte La vida pasa y tú igual Y aunque voy a llorar Un poco a poco entender Que nunca volverás ¡Eso! Un poco a poco entender Que nunca volverás ¡Eso! Yo no soy así como vos Pensás No debes llorar por mí Y dejarme ir Ya no quiero ser así No te creo más No me jures más Amor Si después te vas Y que diga que sí Y que diga que no Y que vuelvas a cambiar Oh no No soy buena para amar ¿Te guste o no? Yo no soy El que te va a esperar Quieras o no No voy a caer ¿Te guste o no? Yo no soy El que te va a esperar Quieras o no No voy a caer No voy a caer